Gracias, presidente. Nada más para sumarme al minuto de silencio que mi colega Mario Marroquín ha puesto por el joven Monterrosa y la señorita Mengíbar, quien el día de ayer, pues lastimosamente obtuvimos esa mala noticia en Santa Ana, en donde dos excelentes hermanos nacionalistas y también trabajadores de la alcaldía nos dejaban ya tristes a raíz de la partida. Gracias, presidente.